Hagan ruedas Yo tengo dentro del pecho, además del corazón Con razón y con derecho, media botellita de rojo Hagan ruedas, sí señores Que yo no aguanto las ganas Y a mi negra y los tambores me convidan a bailar Yo tengo dentro del pecho, además del corazón Yo tengo dentro del pecho, además del corazón Con razón y con derecho, media botellita de rojo A la rueda, a la rueda A la rueda, a la rueda, a la rueda A la rueda, a la rueda, a la rueda A la rueda, a la rueda, a la rueda A la rueda, a la rueda, a la rueda A la rueda, a la rueda, a la rueda, a la rueda A la rueda, a la rueda, a la rueda, a la rueda